Ayer y antes de ayer estuvimos en Santa María, estuvimos en Tino Gaste y en Belén. Pero bueno, estamos dándole continuidad a lo que ya veníamos haciendo todo este tiempo, que es el recorrido por el interior provincial. Y bueno, por supuesto, en este año ya que es electoral, le estamos dando continuidad al trabajo territorial y estamos visitando a la dirigencia de toda la provincia y a los vecinos de todas las localidades. En eso estamos. La Nación hace unos análisis en relación a Catamarca, ¿no? Usted ha sido gerente de la Gerencia de Empleo. Cuando se habla de estos índices de empleo pleno, por ejemplo, en algunas localidades, ¿cuál es el análisis que hace usted? Bueno, a ver, el análisis a priori, teniendo en cuenta datos, yo creo que algunos datos están en una realidad paralela, si se le puede decir, porque la verdad que la situación que por lo menos nosotros relevamos en toda la provincia no es una situación ideal de pleno empleo, sino que por lo contrario es una situación bastante compleja en donde las personas no les alcanza el dinero, no les alcanza cubrir las necesidades básicas, sube la pobreza, sube la inflación, sube el valor de la canasta básica. Entonces, la verdad que por ahí hablar de pleno empleo es un dato o es un título que no se refleja en la realidad de los catamarqueños. Doctor, llevándolo al tema político-electoral, ¿cómo ve Juntos por el Cambio? ¿Dónde están ustedes, el PRO, ahora la interna, aquí a nivel local de la Unión Códica Radical? Mirá, nosotros los vemos Juntos por el Cambio muy bien, no nos olvidemos que nosotros vamos a encarar una elección nacional, provincial y bueno, por supuesto a nivel departamental en toda la provincia, pero básicamente lo que van a discutir los argentinos hoy o en este proceso electoral es el modelo de país y por supuesto el modelo de provincia. En ese sentido vemos un Juntos por el Cambio hiperactivo, movilizado y se van dando datos de otras provincias como por ejemplo la provincia de Tucumán, la provincia de Córdoba, que muy lejos de haber fracturas importantes en Juntos por el Cambio, se están dando lo contrario, se están dando consensos y unidades dentro del frente de Juntos por el Cambio, el principal frente opositor de la República Argentina, que están dando señales contundentes y claras de que el espacio político de Juntos por el Cambio realmente va a pelear el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales en todo el territorio nacional. Bueno, lo que se ve ahora como una interna acá de la Unión Códica Radical también tiene que ver con la lucha por ocupar todos los espacios posibles dentro del radicalismo, se está dando en otras provincias donde va a dejar de ir por Juntos por el Cambio para ir solo a la Unión Códica Radical, ¿no? No sé dónde la Unión Códica Radical va a ir sola y no en Juntos por el Cambio. ¿Morales va a ir como Unión Códica Radical? No, 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 por eso. Ahí se provocan confusiones. Ni Morales, ni Larreta, ni Bullrich, ni Carrió van a ir por fuera de Juntos por el Cambio. Todos van a estar adentro de Juntos por el Cambio y en última instancia competirán en un apaso, pero dentro del Frente. El Frente se compone y se conforma con los partidos que lo conforman, UCR, Coalición Cívica, PRO, a nivel provincial acá también está el NEO. Ahora, dentro de ese esquema, por supuesto que habrá Morales jugar una candidatura, Larreta otra, Carrió otra, Bullrich otra, o no, o se juntarán y llegarán a un consenso. Pero la Unión Códica Radical, yo por lo menos la información que tenemos, incluso declaraciones de Morales y posicionamientos políticos morales, no están pensando en romper Juntos por el Cambio, por eso no hay que confundir lo que es competir un apaso y lo que sería no conformar la alianza. Eso me parece que es importante tenerlo en claro. Le cambio la pregunta, doctor, a nivel local, ¿piensa que esta compulsa entre un sector y otro de la Unión Cívica Radical puede afectar a Juntos por el cambio de cara a las elecciones aquí a nivel local? Yo entiendo que no, o sea, yo creo que la Unión Cívica Radical hoy está dirimiendo de forma democrática y natural lo que tiene que ser su interna. Bueno, justo se da que la interna de la Unión Cívica Radical es en el mismo año en donde tiene que haber pasos y elecciones, pero bueno, son cuestiones de la coyuntura. Yo vuelvo a repetir, no veo un escenario en donde junto por el cambio no se conforma en Catamarca, junto por el cambio se va a conformar en Catamarca, y la Unión Cívica Radical tendrá en ese momento de conformación sus autoridades y sus órganos que definirán esa cuestión. Yo creo que es un proceso interno de ellos y que lo tienen que dirimir, no hay otra lectura.